... Bueno, Juan Martín, la segunda fecha del Mouras, ya se va entrando en calor un poco para lo que va a ser Concordia. ¿Cómo te preparás para este año dentro de la máxima? Bueno, buenos días para vos, para toda la audiencia. La verdad que nos estamos preparando bien, estamos trabajando mucho con el tema del auto nuevo. Venimos bastante avanzados, creo que esta semana ya lo vamos a dejar bastante terminado porque ya empezamos a armar. Venimos un poquito retrasados con el tema del motor, pero si Dios quiere ya esta semana nos terminan de entregar el block, que es lo que nos está faltando. Y bueno, una vez teniendo el block ya vamos a poder empezar a armar y ya empezar a probar las primeras pruebas con el motor. Así que, ojalá que no tengamos ningún inconveniente y bueno, podamos terminar todo con tiempo como para poder ir a probar. ¿Cuáles son tus expectativas? O sea, ¿qué esperás del motor multiválvulas? La verdad que las expectativas son buenas, se ha evolucionado creo mucho tecnológicamente con los motores, por lógica tendría que ser mejor. Pero bueno, el automovilismo por ahí mucha lógica no tiene y bueno, hay que probarlo, desarrollarlo y tratar de no cometer errores. Cosas de no hay mucho repuesto, entonces hay que tratar de hacer las cosas bien como para no perder un fin de semana, digamos. ¿Cómo ves lo que va a ser la reducción de cargas que anunció Solga? ¿Es como un cambio positivo de la categoría? Sí, sí, sí. Si suma para el espectáculo y digamos, y no se dispara ninguna marca y queda todo equilibrado, creo que es un buen cambio. Pero bueno, hay que probarlo y desarrollarlo y bueno, una vez, creo que a mitad de año por ahí vamos a tener un panorama un poco más firme de lo que va a ser el año. Hoy en día creo que nadie sabe cómo va a ser para arrancar. Muchas gracias Juan Martín. Bueno, dale un abrazo, saludo a todos los días.